El presidente está instalado en la idea de que la estrategia de su gobierno para enfrentar por un lado la crisis sanitaria y por otro lado la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19 es tan exitosa, es tan exitosa según sus conceptos, que merece ser patentada para que otros países en el mundo aprendan de lo que el presidente asegura es una exitosísima estrategia económica nacional y para ello el presidente habló de sus indicadores esta mañana. Básicamente el presidente estableció que la economía de México, la recuperación de México va de maravilla gracias principalmente no a la planta productiva, no a la productividad, no a la inversión directa nacional, no la inversión directa extranjera, nada de estas cosas. El primer elemento que el presidente López Obrador considera se ha convertido en el gran motor de la economía de este país son los más de 40 mil millones de dólares que asegura, según sus cálculos, llegarán a México este año producto de las remesas que envían los migrantes mexicanos, los que están algunos en condiciones muy difíciles en Estados Unidos, otros en condiciones menos, por supuesto, en condiciones un poco más favorables, pero que trabajan allá, viven allá, ganan en dólares y envían a México. Eso dice el presidente López Obrador, esas remesas de 40 mil millones de dólares hacen la diferencia para que en México la economía esté casi, dice el presidente, intacta. Además, claro, de su estrategia de mandar dinero abajo a través de los programas sociales, eso dijo el presidente esta mañana, ha propiciado que no se haya caído el consumo, que los mexicanos, millones de familias en México tengan para comprar lo elemental y por eso dijo basta con ir a Soriana o a Chedragui o a Loxo a preguntar cómo andan las ventas y ahí dijo el presidente, ahí está la respuesta de su exitoso programa económico, lo escuchamos. Imaginaban que nuestros paisanos iban a dejar de enviar, no iban a poder enviar apoyos a sus familiares en México, no ha sucedido eso, al contrario, ha aumentado las remesas en 12% con relación al año pasado y este año, según mis cálculos, van a llegar las remesas a 40 mil millones de dólares, va a ser récord. Entonces, más apoyo del gobierno abajo a la gente humilde, a la gente pobre, más remesas que llegan a 10 millones de familias. Esto permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para adquirir, para consumir, cuando menos lo indispensable. Pregunten ustedes, aquí es sede de una de las grandes corporaciones comerciales, Floriana, pregúntenle cómo están las ventas con las crisis, digo con la crisis, sí con las crisis porque son dos, la sanitaria y la económica. Y van a ver que no se cayeron, ni en Chedragui, ni en Oxxo, por esta estrategia. Mientras el presidente se prepara para patentar lo que ha llamado la vacuna contra la pandemia económica, el Banco de México esta mañana emite otra información y da a conocer su escenario de contracción económica para este año. Y el pronóstico del Banco de México es que la contracción de la economía en México será peor de la registrada en 1932, en aquellos años de la gran recesión mundial, que le dio un coletazo fatal a México. Y dice el Banco de México, más o menos por esos niveles andaremos. El Banco de México estimaba que en el mejor escenario, en el mejor escenario, México tendrá una recuperación económica en forma de V y que la economía se desplomará este año 8.8%. Sin embargo, no descarta al Banco de México que pudiera tener en la economía un comportamiento de una U profunda. Y eso significaría que la caída de la economía en México fuera de 12.8% este año. Y cualquiera que fuera de los escenarios, dice en cualquier caso y en cualquier escenario, la contracción será superior a la registrada en 1932, cuando la economía se cayó un 14%. Dice el Banco de México, no son estas para nada, insisto, buenas noticias, pero pues tiene usted ahora, amigo o amiga en el auditorio, el panorama de lo que ha sucedido en números, estadísticamente en números, y lo que ha sucedido también desde el punto de vista de la versión oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!